Si en el pasado el sexo fue algo oculto, sucio y hasta censurable, ahora queremos vivir la revolución sexual más brutal de toda nuestra historia. Pero, ¿realmente hasta qué punto esto es así? Es la pregunta que nos hacemos hoy. Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 22 de marzo. El Mundo al Día, un podcast del mundo. Que existen hoy en día con la pornografía de tan fácil acceso. Con todo eso a nuestro alcance, Rebeca, ¿podemos decir que tenemos menos sexo que antes? Podemos decirlo sobre todo porque es lo que dicen los especialistas. Hemos entrevistado al psicoanalista británico Dariel Leader, que se lo sabe todo. Ha publicado un libro que se llama Nunca es solo sexo y está al tanto de todas las encuestas relacionadas con las prácticas sexuales en el mundo. Y él afirma que esto es así, que se practica menos sexo y además con menor frecuencia. Como si estuviéramos abrumados por tanta parafernalia y novedades actuales, como tú decías. Claro. La pregunta que me surge al escucharte decir esto es ¿por qué? Si es que tiene alguna explicación que podamos contar. Creo que son varias. Creo que, por un lado, si es verdad que hemos avanzado socialmente y muchísimas cosas han cambiado y se habla de sexo abiertamente. Eso es un avance. Pero yo creo que lo que es el encuentro sexual como tal de dos personas que están disfrutando y tienen un encuentro sexual sano, libre y hasta divertido, eso está reduciéndose. Porque creo que las personas se encuentran, como decíamos, abrumadas por toda la oferta. también muy presionadas por la imagen del sexo que ofrece la pornografía, que es, bueno, aparte que el consumo es abismal, también incluso entre menores, con lo cual hay preocupación. Entonces, como que se ha reducido a encuentros fugaces, sobre todo a la búsqueda del orgasmo, más que a la búsqueda o gusto por tener una buena sexualidad. Entonces, la duda que me surge con todo lo que tenemos a nuestro alcance, pero teniendo en cuenta también, por supuesto, que tenemos, como estamos contando, pues menos sexo que antes, con menos frecuencia, ¿estamos viviendo realmente, Rebeca, una revolución sexual? O, en fin, dadas las circunstancias, ¿no es lo que parece? Bueno, una de las cosas que dicen los sexólogos a menudo es que hay que valorar este tipo de asuntos no por la cantidad, sino por la calidad. Eso lo primero. Esto nos puede gustar más o menos, pero es real que es la calidad de los encuentros lo que da una idea de dónde está nuestra... por dónde andan nuestras prácticas sexuales. Yo, personalmente, sí que creo que ha habido una revolución sexual desde el primer momento en que se habla, como estamos haciendo ahora, más abiertamente de sexo en mayores lugares y desde que hay una preocupación, creo que incluso desde los gobiernos, por buscar un sexo sano para los parteners, por decirlo de alguna manera. Pero todo eso viene dificultado por el mare magnum de opciones y, sobre todo, porque han cambiado las relaciones entre hombres y mujeres. Las mujeres han cambiado, los hombres también han cambiado, yo creo. Entonces, los encuentros son distintos al día 1998 y tienen muchos más elementos alrededor que afectan al encuentro sexual en sí. Quiero que ahondemos un poco más en los pormenores de esta teórica revolución sexual. Le hemos preguntado a un profesional que sabe bastante de esto, al sexólogo Iván Rotella. Sinceramente, yo no tengo tan claro que estemos en una revolución sexual. Si estamos en una evolución, todo lo que tiene que ver con la intimidad se va incorporando al avance social. Pero bueno, el avance social occidental, europeo, norteamericano, pero no está siendo reflejado en otras partes del mundo y no está siendo reflejado en toda la sociedad por igual. Yo creo que esa evolución está avanzando de forma desigual. Porque estamos avanzando mucho en cuestiones de relación usando la tecnología, pero eso no está llevando a una mejor calidad de las relaciones sexuales ni una mejor calidez de sus encuentros, sino que al contrario, cada vez nos estamos complicando y nos estamos olvidando de formas de relacionarnos que siempre nos han funcionado, siempre han hecho que las relaciones sean más consistentes y ahora, pues un poquito parafaseando a Bauman, pues nos estamos yendo a todo más líquido. Fluye, pero fluye demasiado y no fluye siempre para bien. Tampoco lo tiene tan claro, Iván, esta teórica revolución sexual. Hay algo sorprendente que no quiero que se me pase, que por lo menos a mí me ha sorprendido bastante de este psicoanalista del que estamos hablando, de Darian Lider, es que él afirma que el sexo es una especie de respuesta al dolor. Por un lado, habría que hacer una revisión histórica en el sentido de cómo el sexo se ha transmitido históricamente de generación en generación, como con este velo de es algo sucio, es algo que solamente cuando nosotros te digamos que tiene que ser y si no no, y tiene que ser de esta manera y si no está mal. Todas esas cuestiones al final en los niños generan personas adultas que tienen dificultades a la hora de expresar sus apetencias, sus gustos. Hay personas que no tienen sexo, que rechazan directamente tener relaciones sexuales. Y luego, en la actualidad, y también lo que suelen decidir los sexólogos, y en concreto este especialista que hemos entrevistado inglés, el incide mucho en esto, y es que se está empleando el sexo como medicación, como tratamiento, como analgesia. Me encuentro mal, pues me masturbo y a ver si así se me olvida todo lo malo. O me ha ido fatal en el trabajo esta semana, no he conseguido los objetivos. Soy soltero y cuando me pasa esto recurro a una app de citas, lo soluciono en hora y media y voy a casa y me quedo dormido. Entonces es un sexo y además, por otro lado, condicionado por la pornografía, se convierte en un sexo un tanto mecánico, un tanto gimnástico, más que decir, bueno, pues es un encuentro entre dos personas, un día será perfecto, otro día menos. Un día uno disfrutará más y otro le tocará a otro, depende de la situación, de donde estemos. Entonces creo que los elementos que circundan el encuentro sexual son demasiados y estamos un poco abrumados. También hay una cuestión aquí bastante importante que no quiero que se me olvide. Es la cuestión que marca un poco esta época en la que estamos viviendo, que es la pornografía. Sobre todo, pues el acceso tan fácil desde cualquier dispositivo al porno que hay en este momento, con el problema que esto genera por otra parte en algunos de nuestros menores. Iván, que trata mucho estos casos, le he preguntado sobre el papel de esto y la huella que deja, la huella que nos deja, cómo afecta la pornografía a nuestras relaciones. Ahora estamos en pleno periodo tecnológico y nunca ha sido de tan fácil acceso. Y ahí está la dificultad. Porque claro, como tenemos la increíble falta de educación sexual, entendida por supuesto como educación de los sexos, de personas, de convivencias, de respetos que tenemos en nuestro sistema educativo, hace que los chicos, las chicas, los jóvenes, las jóvenes tengan ganan a esto como referencia. Y el principal problema no es que lo veas, es sobre todo que te lo creas. Que te lo creas porque estás creyéndote algo que no es real y te está generando unas expectativas que tú no vas a poder cumplir. Y eso nos está dando problemas a la hora del encuentro entre las personas, a la hora de esas primeras veces, a la hora de generar esa intimidad. Entonces esa es la dificultad principal del porno. Pero acusarlo como el principal culpable de la violencia contra las mujeres y que hay que prohibirlo como si nunca hubiese habido violencia contra las mujeres hace 50 años, 100 años, 500 años, me parece demasiado simplista. Y a mí me gustaría que pusiésemos el foco también en la violencia. Porque si yo como padre tuviese que elegir que mi hijo vea relaciones sexuales entre personas o mi hijo vea personas descuartizándose, preferiría que no hay que elegir presupuesto, preferiría que mi hijo viese relaciones sexuales entre personas. Lo que pasa es que creo que estamos desviando el foco y tanto legislar en vez de acompañarlo de educar no nos está saliendo nada bien. Estamos dando ya alguna pincelada sobre esto, pero quiero preguntarte, Rebeca, cómo es el sexo a día de hoy, en 2024, en el siglo XXI. Porque yo recuerdo haberte leído hace no mucho un reportaje en el que tú explicabas, en ese reportaje, que no sabemos hacer el amor. Sí, ese reportaje lo hicimos después de entrevistar a un filósofo francés muy interesante que se llama Alexander Lacroix, que escribió un libro sobre por qué hacemos mal el amor. Y entonces él lo que decía es que entre el pozo que dejó Freud, que también los sexólogos suelen decir de vamos a dejar un poco al lado a Freud, vamos a olvidarnos un poco de lo que nos decía, y la impronta de la pornografía, al final resultaba que las personas tienen o tenemos encuentros sexuales en los que parece que estamos siguiendo un guión. O sea, primero nos besamos, luego nos tocamos un poquito, yo a ti, tú a mí, después nos desvestimos y ya alguien dice, bueno, ya, al lío. Entonces, que eso, eso no es sano, en el sentido de que no estás pendiente de la otra persona, o te olvidas un poco del tiempo, o te puedes pasar una hora pues dando besos a alguien y luego, si acaso, si me apetece, pues también practicamos sexo. Todo eso como que se ha ido relegando a una cosa mecánica de, bueno, por decirlo llanamente, aquí te pillo, aquí te mato y luego cada uno a lo suyo. Creo que va por ahí. Pues es una reflexión bastante interesante, es un asunto interesante que hoy en día esté sucediendo esto que está sucediendo y esto que hemos contado aquí. Es un tanto paradójico. Rebeca, un placer, como siempre, hablar contigo. Gracias. Gracias a ti, Javi. El mundo al día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en la web del mundo, y puedes hacerlo también a través de las principales plataformas de audio, en la que tengas en tu móvil, en tu favorita, ahí estamos, y ahí tienes la opción, esto es importante también recordarlo siempre, de suscribirte para escucharnos todos los días. Hoy este episodio lo ha hecho posible Rebeca Yanque, en el que hemos escuchado también al sexólogo Iván Rotella. Bueno, pues, hasta aquí llegamos esta semana, pero el lunes volvemos, aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, buen fin de semana, por supuesto. Gracias por estar... Buen fin de semana, por supuesto. Hasta entonces, buen fin de semana, por supuesto. Gracias por estar al otro lado y saludos. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.